Sí, es un proyecto que pasó por la Comisión de Legislación donde en mayo se lo aprobamos y era un proyecto piloto, no sé si se acuerdan, de nueve meses que ya tendrían que estar las plantas un poco crecidas o movimiento de tierra y nos acercamos con varios concejales y no hay nada, absolutamente nada incluso Seferino Costas comentaba el otro día en la Comisión de Legislación porque es uno de los planteos que le hicimos a Jerónimo Starros que no había ningún tipo de movimiento que es lo que estaba pasando y Seferino dijo que también había recorrido y no había nada ¿Esto también puede generar algún tipo de pedido de informe? Sí, 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 es otro de los pedidos de informe que vamos a hacer La firma del convenio fue prácticamente un pedido de urgencia que hicieron para que lo avalemos desde el Consejo así que después, eso fue en mayo y estamos en octubre y realmente nada Cinco meses después y no hay nada